Hola amigos de YouTube, sé que no me podéis ver, lo que pasa es que apagué la luz para que menos se me pueda ver y no sepan cómo soy en realidad, en fin, digamos para ocultar la identidad y todo eso. En esta ocasión, primeramente les recuerdo, soy Dave Rosales y en esta ocasión una vez vamos a hacer una video reacción a lo último que ha salido de este gran artista colombiano, si más no me equivoco, de Juanes. Y en esta ocasión es con el tema Enter Sadman del grupo de rock Metallica, yo como que me nace la duda, pero a ver qué tal lo hace, así que sin más, vamos a ver qué tal lo hace. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Antes nunca había esas nubes, ese ventanal, no me mataron en la ciudad, porque lo que lo definía es un nido, un nido que se vive. Sí, antes no había hecho el contraste del parceí en la ciudad, pero a ver qué tal lo hace como yo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!